Hola a todos, mi nombre es David Quintero, soy profesional en negocios internacionales. Me dedico a crear contenido destacando y mostrando los proyectos que las personas tienen, tanto empresas, personas naturales que tienen algún proyectico pequeño o grandotote, y también los lugares a donde a veces vamos y no conocemos las historias reales. Las historias ancestrales, indígenas que hay en cada lugar. Ellos acá a Venecia no vivieron, sino que ellos acá a Venecia venían a hacer como sus rituales. Mientras estudiaba comencé a conocer que Colombia tiene cosas muy bonitas y que a veces nosotros como colombianos no conocemos y no destacamos, no reconocemos. Normalmente nosotros siempre andamos con una maleta, sea a viaje, sea para estudiar, sea para visitar a nuestra familia, porque de alguna u otra forma aquí cargamos nuestra vida, cargamos nuestros sueños, cargamos lo que queremos ser. Esta es nuestra compañera. En el colegio y tanto en la universidad también, empezaba a hacer fotos, trabajaba para personas y poco a poco descubrí que esto también podía ser una pasión que podía llevar a cabo. Y al día de hoy esta es mi compañera de viaje. Con esta a donde vaya, sea a lugares aquí en Antioquia, en Colombia, sea a conocer nuevos procesos industriales de empresas, a esta me la llevo. Y a esta chiquitica también. Esta es otra chiquitica que me llevo y que aunque aquí no lo ven, esta berraquita graba impresionante. Miren por acá el parque tan bonito, tan verde que es. Allá al fondo tenemos la iglesia. Y bueno, este es un parque que congrega a toda la gente del barro. La primera vez que subí Cerro Tusa, no sé si lo conocen, la montaña piramidal que hay en el sureste antioqueño que se ve en la carretera Bolombolo. Esa primera vez que subí, era una de las primeras veces que subí a una montaña y resulta que cuando bajamos se largó un aguacero. Horrible ese aguacero. Y de por sí da un poco de susto esa montaña tan empinada. Se largó tan duro el agua que todo solvió como un pantanero, un lisadero. Y quedé un poco, digamos, traumado. Porque sí me dio mucho miedo, no tenía de dónde agarrarme. Y yo tenía, eso fue hace más o menos siete años. Fue hace mucho tiempo, no tenía experiencia. Y volverla a subir fue un reto muy, muy grande. Pero eso es lo bonito de la vida, que uno vuelva como a enfrentarse a eso que alguna vez te dio miedo y como volver a bajar y sentirlo. Logré. Logré superar ese miedo y disfrutar de esa maravilla natural que tenemos aquí en el departamento. Y después de dos horas de ascenso, llegamos a la cima de la pirámide natural más grande del mundo. Bienvenidos a Cerro Tusa. Y bueno muchachos, los invito para que conozcamos cada lugar, cada historia, cada proyecto de nuestra ciudad. Para que nosotros como colombianos nos sintamos más orgullosos de vivir aquí. Hasta la próxima. Chao. Chao.